Vecinos que habitan en la periferia del mercado de abastos de La Piedad denuncian que las personas dejan basura abandonada en la tarde o noche, afectando a los ciudadanos de esta zona, ya que la basura que se deja abandonada en el lugar genera fauna nociva. También señalan que el camión recolector pasa por estas calles y se lleva la basura que está abandonada en una de las esquinas y hay una cuadrilla de servicio de limpieza manual que hace barrido en la zona. Sin embargo, la situación de abandono de basura comenzó hace apenas unas tres semanas, ya que antes había contenedores que fueron retirados del lugar. Dejaron otra vez basura aquí. Los barrenderos que hacen la limpieza en el mercado, sí, cuando ven basura, se vienen hasta esta parte de aquí a dejarnos a barrer. Si ya la mañana, pues que ya vienes y tendrán que dos o tres semanas que empiezan a dejarlo. De hecho había un contenedor, lo retiraron por lo mismo, porque la gente ya no venía de otros lados y tiraban la basura aquí en la esquina, ya se había dejado de hacer. Por su parte, el administrador del mercado nos refirió que debía ser el encargado de mercados quien contestara las inquietudes de los vecinos. Sin embargo, Mario Méndez, encargado de esta área, mencionó que cualquier información debe salir de la Dirección de Comunicación Social. Abelardo Navarrete, reportero desde La Piedad, Meganoticias.